Higadito de pollo en salsa Papá Dime Castaña asada Castaña asada voy Bueno, te la meto ahí un momento Espérate, espérate que estoy haciendo aquí El ajo Ahí, castaña, pelón Otro, otro gordo Otro, va a ser un gordo No, perfil Se puede ver fresca o puerra Ahí Vale Fuego Yema Yema Y otro ahí Pincelada de sal Pincelada de sal Yema Yema Pincelada de sal No, para Pincelada de sal No, por favor Es Pincelada de sal Yema Amdille bille Gracias.